¿Qué es el diseño de la producción de aceitunas en explotaciones agrícolas? ¿Qué es el diseño de la producción de aceitunas en explotaciones agrícolas? En diversas misiones comerciales, como por ejemplo puede ser inversas y directas, hemos asistido a eventos comerciales como las ferias en distintos países y también una herramienta que hemos utilizado mucho es la confección de agendas comerciales en distintos países y lógicamente el apoyo económico. Decidimos acudir a Extenda porque teníamos la necesidad de comercializar nuestros productos fuera del territorio nacional y para que nos ayudara en los diferentes procesos de internacionalización de nuestra empresa. El objetivo era ampliar la cuota de mercado para nuestros productos en el exterior y la diversificación de mercado. Los resultados obtenidos son positivos. Hemos ampliado y diversificado nuestros mercados. Nos han ayudado a acceder a mercados nuevos y a profundizar en ellos, en la situación de estos nuevos mercados. Y también nos han ayudado al posicionamiento internacional de nuestra empresa. Hoy en día, pues bueno, pues estamos ya prácticamente consolidando nuestras redes comerciales en distintos países, como por ejemplo puede ser Irlanda, Alemania, Rusia, China, Estados Unidos, Arabia Saudí, entre otros. Yo le animaría a utilizar todos los recursos que pone de la mano Extenda, que sin duda alguna va a ser unos resultados positivos y que aprovecharan todos los recursos.